Mi vocación, mi espíritu y mi voluntad estarán al servicio de Colima siempre, afirmó Meli Romero Celis al ser entrevistada en un conocido restaurante de la ciudad de Colima. Mi corazón está en Colima y mi vocación es auténticamente de servicio. Yo quiero seguir sirviendo a Colima desde donde esté, desde la oportunidad que a mí me pueda seguir dando no solo el partido, sino la población de Colima. Eso se definirá cuando se tenga que definir cómo puede ser, en qué momento, pero sí valoro mucho que el PRI es un partido que ha entendido muchas lecciones, hemos vivido momentos críticos y por lo tanto aprendido y algo que está sucediendo en el PRI en este momento es que estamos abiertos a procesos democráticos. Reiteró que le gustaría seguir sirviendo a Colima desde el cargo que decida la militancia, porque el PRI ya se abrió a la democracia y será la propia militancia a quienes representarán en las urnas el siguiente año. Comentó que ahora ya no desempeña ningún cargo en el Comité Nacional del PRI y tampoco es funcionaria, pero sigue trabajando en proyectos para el empoderamiento de la mujer. Actualmente soy su amiga y soy colibense y soy comprometida con todo lo que el PRI y en Colima me pidan y las mujeres rurales, estoy emprendiendo algunos proyectos en beneficio de las mujeres rurales, de las mujeres en política también es lo que estamos platicando un poquito, necesitamos motivar y empoderar y ayudar muchísimo a las mujeres en todos los ámbitos. Entonces en esa parte estoy trabajando en este momento, les decía, sin una posición formal dentro del partido, pero con muchas ganas de trabajar. Meli Romero y el dirigente estatal del PRI, Enrique Rojas, se reunieron para analizar el futuro de este partido en el proceso electoral del 2021, pero quedará comienzo de manera formal en el mes de octubre de este año. Rojas Orozco enfatizó que dialogará con todos los cuadros valiosos del PRI para exhortarlos a trabajar unidos en el proyecto electoral. Noticias 12.1, Marcos Rivera.